...tributarias. Y hace una semana venció el plazo para que Medimás contratara con centros de salud en los departamentos y todavía no logran tener todo en regla. El director de la Asociación de Clínicas y Hospitales dijo que hay un 80% de sus entidades sin convenio con Medimás. En una encuesta realizada por la Asociación de Hospitales y Clínicas, la mayor parte de sus afiliados dice estar sin contrato con Medimás. Un 82% de esos gerentes dicen que no tienen contrato firmado con la EPS Medimás. El director de la asociación revela una situación más preocupante. Nosotros estamos encontrando que por lo menos con la mediana y altísima complejidad no se está teniendo una contratación. Lo que piden es que haya una formalización de la relación que tienen con Medimás para atender cómo se debe a los pacientes. Hay muchas dificultades para concretar contratos con la red, el modelo no lo han podido desplegar y tampoco se está viendo el gran flujo de efectivo que se había prometido para pagar todo lo de atrás. Gracias.